Buenísima la sensación, se las recomiendo. Al mediodía comenzó la preventa del segundo concierto que hará la banda de pop juvenil One Direction. El próximo año, en menos de cuatro horas, se vendieron cerca de 10.000 entradas. Muchas fanáticas se fueron decepcionadas por no conseguir un ticket, pero para ellas, atención, la productora anunció que el sábado se van a vender las 35.000 entradas restantes. Esperaron por horas, varias pasaron dos noches acampando en la calle, todo para poder comprar una de las 15.000 entradas disponibles en la preventa del segundo concierto que la banda británica One Direction dará en nuestro país el 30 de abril del próximo año. Euforia juvenil que incluso contagió a los padres que tuvieron que hacer la fila junto a sus hijas. Atrasado, puta. ¿Te quedó de mí o no? Sí, sí, sí. Voy a agarrar la entrada. Y segunda vez que me toca estar aquí. Ojalá que esta vez nos vaya mejor. Ayer en la noche como a las 10, 10 y media y nos quedamos aquí, pasamos frío. En la noche no dormimos. Pero para algunas no hubo razones para celebrar. No alcanzaron a comprar en la ubicación que querían. ¿Cuántos VIP-tops tiraron más encima? Se ponían a vender, ahí se demoraron 10 minutos en vender, mientras en Internet ya la estaban vendiendo hace 10 minutos. Claro, porque junto a la compra por ventanilla funcionó la venta por Internet. En menos de cuatro horas ya se habían vendido 10.000 tickets en todo el país. La preventa era para clientes de una compañía de celulares. El resto de los tickets estarán disponibles desde el mediodía del sábado. No, no, compré entras. O sea, ahora me voy a quedar acá los dos días que quedan. El 2 de noviembre a las 12 del mediodía hay 35.000 tickets más a la venta. De nuevo, de todos los valores, de todos los sectores. El precio de las entradas va desde los 27.900 pesos en galería hasta los 155.000 en la exclusiva ubicación de VIP-tops numerada. Poco falta para terminar el año escolar, pero el reclamo de los niños es que aún queda mucho por hacer. Son tareas, pruebas, trabajos, abundan, ¿no?, durante esta época del año y el cansancio les juega en contra. ¿Cómo ayudar a los hijos? ¿Cuáles son las reales causas de este estrés de fin de año? Las respuestas en el reportaje de Calidad de Vida de la periodista Francisca López.